Yo no creo que sea tan el movimiento al socialismo, esa es una decisión directamente de Evo Morales y como siempre ahí lo escuchamos al ministro decir yo no sabía, no soy yo, no era yo igual cuando se le pregunta a Evo Morales, no, yo no soy, no sé, no conozco, son los movimientos sociales o sea, ellos son los que están detrás de todo esto y lógicamente cuando llega el momento son muy hábiles para escudarse y esconderse en movimientos sociales o en otra situación lo triste de todo esto no es solamente digamos el hecho de que esté buscando cómo forzar una salida a través de violar la constitución política del Estado, lo más triste de todo es la violación a lo más sagrado que hay en democracia que es el voto, el pueblo boliviano ya le dijo a Evo Morales, no más Evo Morales, ya votó, ya se manifestó con relación a la candidatura de Evo Morales y eso es lo lamentable y eso es lo que demuestra que este gobierno no es un gobierno que respeta la democracia, este gobierno es de corte totalitario y lo dicen y lo reconocen, son comunistas, leninistas, marxistas, o sea reconocen que tienen esa línea por lo tanto no deberíamos extrañarnos, no deberíamos extrañarnos, la democracia no sirve para este gobierno solamente la utilizan como imagen hacia afuera pero adentro utilizan la dictadura, el atropello, violación a todos porque han ocupado todos los poderes.